Pues aquí estáis viendo el Jarrampla, pero no cualquier Jarrampla. La persona que va adentro va a ser el Jarrampla del 2016. Y yo creo, bueno, después le vamos a preguntar si es la primera vez que se pone ya este año, bueno, en 2015, el traje. La persona que va adentro se llama Armando, pero le llaman Mandy. A su izquierda está Alejandro Muñoz, que es concejal de festejo, pero además es mayordomo este año. Y luego tenemos también a Juan Carlos, que es mayordomo. Ahora vamos a explicar todo lo que supone ser mayordomo, pero en primer lugar yo os quiero agradecer enormemente que hayáis venido desde Piornal, que para quien no lo sepa es el pueblo más alto de Extremadura y además está a dos horas y algo de aquí. Dos horas y cuarto. Dos horas y cuarto de aquí. Me encanta que estéis aquí, sobre todo porque estáis en nuestro programa, pero sobre todo también me gusta por Extremadura y por Piornal. Tenemos que promocionar nuestras fiestas y el Jarrampla es una fiesta que desafortunadamente, todavía no las conocemos todos los extremeños y por eso desde aquí vamos a incentivar a la gente y sobre todo vamos a animar a la gente a que vaya en enero, 19 y 20 de enero, que son las fiestas del Jarrampla de Piornal. Y después esta parrafada que he echado, ahora sí voy a preguntarte, Alejandro, Jarrampla, lo primero. ¿Qué significa Jarrampla para vosotros? Bueno, pues Jarrampla para un Piornalego y una Piornalega es sentimiento, es una cosa muy difícil de explicar porque cuando intentas explicar un sentimiento cada uno puede tener uno diferente y lo puede vivir de una manera u otra, pero sin duda para cualquier Piornalego o Piornalega, esté en Piornal, no esté en Piornal, desde pequeño pues es la fiesta grande, es de lo que más orgulloso nos podemos sentir cualquier Piornalego o Piornalega. Y fijaos, para quien no conozca la fiesta de Piornal, el Jarrampla es este muñeco, por así decirlo, es un disfraz, un disfraz, por así decirlo, ¿cómo lo decís vosotros? No quiero meter yo la pata. Sí, no, no, nosotros Jarrampla es un personaje. Es un personaje, efectivamente, es un personaje y a este personaje se le tiran nabos, nada más y nada menos, nabos. Con la mayor fuerza del mundo, eso sí, ahí hay unas normas a la hora de ir, ¿verdad? Pero eso vamos a hablar luego, porque yo quiero que me expliques un poco, Alejandro, el traje. Bueno, pues el traje de Jarrampla, como podéis ver, está formado por una máscara cónica, que lleva dos cuernos y lleva la nariz, representa un poco lo que es el mal, ahí vemos los cuernos, siempre lleva unos dientes con colmillos muy afilados. Aquí lo vemos, sí. Exactamente, y luego pues el traje tan llamativo que lleva de cinta de color. También, muy importante, el tambor, que va tocando una melodía, es una melodía en concreto la que va tocando, y las cachiporras con las que se usa para ello. Luego, lógicamente lleva otro tipo de protección, pero ese tipo de protección ya no se ve, también la hemos traído aquí un poco. Vamos a ver, vamos a ver la protección, vamos a verla. Vamos, nos levantamos o desde aquí lo podemos hacer, nos vamos a levantar. Esto podemos decir que es lo que hay detrás de todo esto que vemos. Exactamente, estas son las protecciones de los brazos y esas son las protecciones de las piernas. Fíjate, ¿y esto qué material es, Alejandro? Esto es fibra de vidrio. O sea que es muy difícil, que mucha gente puede decir, madre mía, que salvajada. No, no, ellos están protegidos. Sí, ellos van muy protegidos, sobre todo en las partes, como ves un poco las articulaciones, sí que para facilitar el movimiento, por si no sería imposible, pues sí que le puede dañar un poco más, puede salir algún monatón, lo nota también, sobre todo también las manos, que van un poco más desprotegidas. Pero vamos, en todas las partes que ya ha sido del vidrio, del pecho y demás, pues se notan los golpes y la máscara, pero no daña tanto. Bueno, yo le voy a pedir que se quite, ¿podemos quitar la máscara? Vamos a quitar la máscara porque fijaos, el jarramplas, jarramplas, el protagonista sale el día 20, pero el día 19 de enero salen los mayordomos vestidos. Fijaos lo que voy a decir ahora, porque uno no puede ser jarramplas cuando decida. Hay una lista de espera y ahora mismo hay una lista de espera hasta 2032. Exactamente. Voy a preguntarle aquí, el personaje puede pesar unos 50 kilos, ¿verdad Alejandro? Exactamente, sí. Lo que es la armadura y demás en seco, sin agua ni nada, sí pesa unos 50 kilos, 45-50. Bueno, en seco, pero que también se moja. Hombre, claro, también se moja, el nabo desprende zumo también, que también lo va mojando y si no llueve, te acercas a alguna fuente, el nabo que hay dentro de la fuente salta al agua. Y tengo que decir que aunque llueva y truene, todos los años ha salido jarramplas. Bueno, ¿cuántos años llevas esperando, Mandy? Diez años. ¿Diez años? Desde 2006. ¿Por qué decidiste apuntarte en esa lista? Esto por tradición familiar. Además que nos gusta mucho desde pequeñinos, desde que nacemos ya estamos con jarramplas siempre, ¿sabes? Y entonces, nada, y por tradición familiar, porque mis abuelos han seguido, mi padre también ha sido tres veces, luego a mi hermano también ha seguido. Y tú sabes que yo me vestí también de jarramplas. Sí. Y me tiraron nabos, en Por la Tarde aquí, Lola se acordará, me tiraron nabos. Y sí que es verdad que te metes dentro y parece que eres piernalega. De verdad, a mí me encantó. Lo que pasa es que hay una cosa, Alejandro, corrígeme si me equivoco, hay muy pocas mujeres que se vistan de jarramplas. Sí, exactamente. Las mujeres normalmente no se suelen vestir de jarramplas. Tampoco es que conozcamos el caso de alguna que haya querido vestirse y no se la haya dejado, yo por lo menos. Pero sí que en jarramplas digamos que están un poco distribuidas las tareas y hay partes que no tienen por qué, pero que hacen un poco más, se encargan un poco más las mujeres, como el tema de cantar la rosca y demás, y otra parte los hombres. Pero vamos, yo por ejemplo, yo personalmente si se vistiera alguna mujer tampoco me importaría. Bueno, y tengo que decir cuánto tiempo estimas que vas a durar, porque este año también hay otra novedad. Este año solo sale un jarramplas en Mandy, porque normalmente suelen ser dos, uno sale por la mañana y otro por la tarde. Pero este año vas a ser tú solo, vas a seguir por la mañana y por la tarde. ¿Cuánto estimas que vas a durar? No, es que eso no se sabe. Eso no se sabe. Eso en el momento que esto está puede durar mucho o, vamos, yo intento durarlo lo máximo posible y lo que pueda. Claro, porque eso es una honra, ¿no? El ser el jarramplas que más ha durado. Porque la fiesta dura cuando termina él y cuando se termina la fiesta. ¿Cuál ha sido el récord, Alejandro? ¿Sabemos cuál ha sido el récord de jarramplas? No lo sé, no sé si lo saben algunos. Juan Carlos, ahora voy con Juan Carlos o Carlos, porque él nos va a explicar también una cosa, porque él decide vestirse de jarramplas, pero él arrastra a sus mayordomos. Y yo quiero preguntarle a Carlos que cuál es el papel de los mayordomos en esta fiesta pionálega. Pues somos los que nos encargamos de organizarlo todo, así dicho. Además de correr con los gastos, con parte de los gastos. Entonces empezamos con los preparativos ahora, llevamos un par de semanas y eso, correr con los gastos de todo lo que supone la fiesta. Sí, porque hay parte que se dedica, que corre a cuenta del ayuntamiento, como son los nabos y la cartelería, la publicidad. Pero luego el resto de las cosas, además, me gusta mucho lo de los mayordomos, porque suelen ser los amigos, porque tú, Alejandro, eres concejal de festejo, pero también eres mayordomo este año. Me gusta mucho porque vosotros estáis alrededor de jarramplas para todo lo que necesite, por si se agacha o necesita pararse. Porque, ¿qué haces cuando tenéis que descansar? ¿Dónde os apoyáis? Pues en alguna pared, en algún banco o... Ay, perdona. Me está diciendo, oye, Alejandro, muy bien visto. Está así como diciendo el micro, el micro. Cariño, ¿qué dime? Nada, te apoyas en una pared, en un banco, donde eso, ¿no? Y entonces, porque hay a veces que las correas de la máscara se aflojan y entonces tienen que ir los mayordomos, en este caso, y apretarlas y que todo salga bien, ¿vale? Y que todo esté bien. ¿Vosotros habéis sido ya mayordomos de otros jarramplas? Sí, en el 2010. ¿En el 2010? ¿Tú también, Alejandro? Yo no fui, yo la primera vez. Bueno, los mayordomos también se llevarán un poco de nabos, ¿no? Sí, el día 19 nos vestimos. Bueno, para que todo el mundo lo sepa, si queremos ir a jarramplas, tenemos que tener una serie de indicaciones y normas, entre comillas, no escritas, para que nadie salga lesionado. ¿Cuáles son, Alejandro? Cuéntanos. Sí, hombre, es todo muy lógico, ¿no? Simplemente si vas a jarramplas y vas a tirarle un nabo al personaje, pues no se le puedes tirar desde muy lejos, porque el nabo que tú falles, pues va directamente a la persona que tenga detrás. Entonces, son cosas lógicas de ir con cuidado, intentar asegurarse que el nabo que le tiremos le vaya a impactar a él y no a otra persona, y guiarse un poco por la gente del pueblo y ver. Simplemente con observar un poco, yo creo que rápidamente te metes en el hilo. Bueno, yo me voy a acercar a Mandy y te voy a decir ahora una cosilla. ¿Estás nervioso, Mandy? Sí, un poquillo. ¿Estás nervioso? Pero bueno, ahora yo creo que quedan dos o tres meses y a la larga me voy a poner más nervioso todavía. Es un sentimiento, que es verdad que la gente que tenemos sentimientos sobre las tradiciones de nuestros pueblos es maravilloso, y yo de verdad que animo a todo el mundo a que vaya a Piornal, porque es maravilloso. Es una fiesta, además, aprovechamos que es en enero y como es el primer pueblo donde nieva, tenemos unas vistas maravillosas, así que todo el mundo a ir a Piornal, a este jarramplas maravilloso. Bueno, yo para que vayas practicando, como te ha anunciado ya Mandy, nosotros te vamos a tirar algo al estilo por la tarde, nabos no, porque eso ya te vas a hartar tú el 19 y el 20. Así que Lola, te voy a pedir que te vengas aquí conmigo, porque vamos a hacerlo las dos. Ya se viene para acá, se viene para acá, para que... El traje, por cierto, lo hacen allí. Sí. Buenas tardes. Yo conozco a una señora que lo hace... Bienvenido, bienvenido. El patrón, lo que es el patrón en lo blanco, lo hace tía Pepa, se llama. Tía Pepa, yo conozco a tía Pepa. ¿Cuántas cintas puede haber aquí? Lo hace casi todos los años, lo hace ella. ¿Todos los años uno nuevo? Sí, claro, cada uno tiene el suyo, ¿no? Efectivamente, para luego tenerlo, ¿verdad? De recuerdo. Fíjate la pregunta que te ha hecho Lola, ¿cuántas cintas puede haber aquí? Unas 3.000 o así. Madre mía. Madre mía, todo hecho a mano. ¿Cuánto tiempo has tenido que esperar para hacer jarramplas? Diez años, desde 2006. Diez años, hay lista de espera, creo que te he escuchado Sara, hasta 2032. Es que es una maravilla, a mí me encanta que haya esa lista de espera porque... Todo un orgullo para un pio hermano. Y sobre todo para toda Extremadura, porque es una fiesta de interés turístico racional y que yo creo... Y tiene que ser internacional, que se lo merecen los pio hermanegos. Tienen que luchar porque es una fiesta de verdad. Y viene mucha gente de muchos sitios, hasta chinos vienen y japoneses. Tuvimos un programa chino también con nosotros que nos estuvo grabando y bueno, en televisión y de todo sitio. Bueno, es que además el año pasado lo recomendó también una revista internacional que había que conocer, la fiesta del jarramplas, como una de las mejores fiestas del mundo. Y tendríais allí americanos, canadienses y de todos. Sí, siempre va de todos, sí. De verdad. Bueno, vamos con esa lluvia. Venga, vamos con esa lluvia. A ver cómo tiembla el jarramplas. A ver cómo tiemblaba, a ver cómo tiemblaba, así temblaba el jarramplas, así temblaba. Fíjate, y le tienen que ayudar, Sara. Sí, sí, sí. Y cuando se cansan, porque yo quiero que nos toque también un poquito el tambor, porque es un sonido muy típico de ahí, además te impregna. Cómo te devuelven las visitas. Ay, sí. Ella estuvo en Bjornal en la temporada anterior y este año vienen a verme. Y este año vienen a verme. Y los viernes vienen los amigos de Sara. Madre mía, me vienen a visitar. Y ¿sabes qué pasa? Que las fiestas tradicionales de Extremadura, que hacen Extremadura, a mí me encantan. En el jarramplas, yo me metí dentro del personaje y me tiraron nabos y es una fiesta que es que, no sé. Hay que vivirla. Hay que vivirla, efectivamente, hay que ir. Además hay una ratonera, que es un pequeño trastorino, que lo llevan los jóvenes, los quintos, y van dejando montones de nabos por todo el pueblo para que todo el mundo tenga para tirar. Es que es maravilloso, es maravilloso, de verdad que sí. Oye, y tengo una idea, ¿tenéis prisa? No, no. ¿Os podéis quedar hasta el final del programa? Ay, ¿y si se quedan al final del programa y hacemos la lluvia al estilo por la tarde con nuestros tertulianos? Me parece fenomenal. ¿Te parece bien? Me parece fenomenal. ¿Os esperáis? Pero escuchamos un poquito ese sonido. Pero no vas a aguantar ahí hasta las siete y vente, te lo quitamos y luego te lo volvemos a poner, ¿vale? Venga, pero vamos a escuchar un poquito. Vamos a escuchar un poquito de esa jarramplas. Qué maravilla. Qué bonito, qué bonito. Ay, me emociona, ¿eh? Me emociona. El sonido en enero, en ese invierno duro por las calles de Piornal que hoy se traslada hasta el plató de Por la Tarde. Se mueve, fíjate cómo mueve. Ay, qué imagen, Sara, si yo lo digo. Si es que Sara nos trae cosas maravillosas. Gracias, Alejandro. Gracias, chicos. No os vayáis todavía. Un beso para todo el pueblo de Piornal que hoy nos traen esta tradición. Una cosita, un detalle que se nos ha pasado. Y es que Jarrampla, del 19 al 20, el 20 es cuando sale por las calles de Piornal, duerme con el traje puesto. Imaginaros, una tradición. Además, Piornal se llama Piornal, no el Piornal. Y Jarrampla no es el Jarrampla, es Jarrampla. Dicho esto. Y Jarrampla, venga, y Jarrampla, venga, vamos, chicos. Vamos, venga. Hoy en el estilo por la tarde. A ver, ahí. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Así terminamos. Y los mayordomos tirando también. Guerra. Qué maravilla, güey. Viva Jarrampla. Viva Jarrampla. Mañana volvemos a las cinco. A ver cómo suena ese tambor. A ver cómo suena. Qué maravilla. ¡Ja! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina